Falta una semana y poquitos días para el Día de la Madre y yo ya tengo el regalo para la mía. A continuación le dejo algunas opciones de comercios posadeños que tienen promociones para quedar bien con mamá en este día. Le estamos invitando a Destellos, estamos con las promociones del Día de la Madre, es el mes de mamá, estamos en Junín 1852 y Junín 2464 frente al Sanatorio El Camino, nuestro local 2, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde de corrido. Promociones del 50% en todo el local. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, te llevas 30.000 pesos, sale un reloj y por 15.000 pesos que te queda el reloj, un regalito hermoso para mamá y piercing a partir de 1.000 pesos que quedaría en 500 pesos, así que pueden aprovechar. En el Paraíso de Loles vas a encontrar prendas para mamá en talles grandes, tenés promociones de remeras, camisolas, blusas, capris, muchas opciones para una mamá moderna y coqueta. En el Paraíso de Loles te esperamos. Tenemos muchas promociones también con tarjetas de crédito. Te esperamos en Calzados Venansi para elegir el regalo para mamá. Tenemos carteras, billeteras y zapatos y descuentos en efectivo del 30%. También tenemos la hora de emisiones con el Banco Macro y descuentos especiales con el Banco Nación.